Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. De regreso en el gusto de las doce, vámonos a nuestro segmento Notigusto y empezamos con Begoña. Bueno, traigo una súper buena noticia. Por fin, Begoña va a traer una buena noticia. Bueno, yo he traído muchas buenas noticias. Algunas no tienen que ver con pepinos ni con juguetes de ninguna índole. Tiene que ver con que unos investigadores logran bloquear el cáncer de piel utilizando piel humana internacional. Digo internacional, artificial. ¿Cómo así? Explícame eso. Sí, en Copenhague. Han hecho una investigación en la universidad y han visto que se han creado un tipo de piel artificial con el cual te hacen un implante y evitan que el cáncer de piel se expague. Ay, qué bien. Eso es una muy buena noticia porque es un cáncer que es muy común y a pesar de que muchas veces no llega a la muerte, las personas no están mortal, pero es muy peligroso y también afecta mucho a las personas. Mi abuela tenía cáncer de piel. O sea que es una muy buena noticia. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, cuéntame, Ñongui, ¿qué tienes tú por ahí? Bueno, señores, un caos hoy en el metro de Santo Domingo. Un retraso en el metro de Santo Domingo incomodó a los usuarios. Eso debe de decirse unos minutos antes de uno montarse. Fue uno de los reclamos de una de las personas que se encontraban en la estación Trina de Moya de Vázquez del metro de Santo Domingo. Aún estoy aquí parado y qué le voy a decir a mi jefe si no tengo cómo llamarlo. Tú sabes que el que está en el metro no tiene señal, carraquillo. Uno sabe que está en el trabajo y usted lo hace incomodado. Si usted no tiene capacidad de manejar esta vaina, véndelo. Véndelo, en España no pasa, amigo. Yo pasé, casualmente, casualmente, yo pasé por la Kennedy y vi el tumulto, el molote de gente que estaba esperando el metro. Pero es que hubo un desperfecto. Eso es normal, señores. La gente hace una crisis, pero es normal que, por ejemplo, el metro, el teleférico de aquel lado pueda tener algún problema un día y usted ve en la situación que se vieron los usuarios del metro en el día de hoy. Yo que fui usuario del metro anteriormente. Es duro, porque, por ejemplo, la gente, ¿tú sabes lo que pasa? Pero deberían poner Wi-Fi. O sea, por lo menos que llegara la señal. Y el problema es que estamos pudiendo mandar satélites a tomar viento fresco porque no puede haber... Lo que pasa es que el metro tiene dos condiciones. En el caso del metro de Santo Domingo es totalmente subterráneo. Sí, pero se puede poner Wi-Fi. Se puede poner Wi-Fi. El de Villa Meya es más... Pero espérate. Está en más. ¿O qué se puede poner Wi-Fi? ¿A dónde? Según dice Begoña. No, por lo menos que llegue la señal. Llega por estaciones. Por estaciones se lo pueden poner, pero en el recorrido va a ser muy difícil. No, en el recorrido no. En las estaciones que estamos haciendo. Ah, eso sí. Según usuario del metro, uno de los muchachos, según los usuarios del metro, se quejaban porque ellos decían, ahora como yo reporto que tengo un retraso... Saliendo, llamando y bajando. No, lo que pasa es que no tenía señal ni para llamar ni para mandar. Por eso, sale de la estación del metro a la calle. Lo que pasa es que el desperfecto, en el caso del caso que nos compete, ya las personas estaban montadas en el metro. Ah, ya estaban dentro del tren. El metro tuvo un desperfecto y se detuvo. Ok. No había ningún problema, o sea, tenía su aire acondicionado, el metro no se movía, pero no había forma de que la gente pudiera comunicarse. Yo me imagino. Entonces, el tumulto de personas esperando que el metro llegara a su destino. Cuando está trabajando normal, tú pasas frente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que está la Concesión Bona, funcionando normal. La fila de Quinte, que es impresionante. Impresionante. ¿Y más? ¿A más gente? Sí, no, no, porque nada más gente, los animales, los perros como tú no pueden entrar. Juan, 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 señoras, tenemos llamada, vamos a ver quién nos llama. Buenas tardes. El gusto, buenas. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, equipo? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Muy bien, mi querido Richard. Cuéntanos. Lo de poner la señal que cuando tú vas corriendo dentro del túnel del metro, eso es posible. Lo que pasa es que hay que hacer una inversión cita. Pero si aquí en Nueva York no lo han hecho, dime tú allá. Exactamente lo que te iba a decir. Y lo otro es que el tema, por ejemplo, aquí es fácil tú tener la excusa, porque todo eso se informa rápidamente. Ya lo que tienen es que, por lo menos por las redes sociales del metro, de una vez formal, de que hay un desperfecto, no sé qué, hay un retraso. Así ya la gente tiene la posibilidad de que en el trabajo entiendan que es real. Claro, claro. Muchas gracias, Richard. Es un tema de comunicación. Eso, Tauco, gracias. Muchas gracias, Richard. Vamos a tomar otra llamadita, vamos a ver. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tenemos todos? Hola. Mi hermano Richard desde Boston. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Tiene idea que no bebe. Claro, claro, se le desesperó ahorita, casi se le traya. Mira, Begoña, ¿cómo que Wi-Fi? Tú tienes que le ponga una central ahí, ahí abajo. Ahora le va acá arriba, Begoña. No quería decir Wi-Fi, quería decir que llegase por lo menos la señal. Es una central que le meten de una vez. ¡Nyongo! Dígame, hermano Kelvin. Los cuartos van por donde hay cuartos. Tom Brady, en su carrera de 20 años, hizo 398 millones. Y ahora Fox le dio 400 para que se meta al comunicador. Dios mío. Tú estás relajando. Un niño. Y no me llaman a mí de otro programa. Bien, Tom Brady, bien. A ti te llaman y te ofrecen lo mismo que tú te has ganado en tus 15 años de carrera. Y me voy. Vamos a tomar esta llamadita, chicos. ¿Qué tú vas a hacer con esos 30 mil pesos? ¿Cuánto? Con 30 mil pesos. Tenemos llamada. Buenas tardes. El gusto, buenas. Con relación a lo del metro. Yo no sé si es que en la ciudad de Santo Domingo y zonas aledañas, la gente se multiplica porque el metro lleno abajo, tapones arriba, motores, guaguas. Yo no entiendo de dónde diablo es que sale tanta gente. Ya la ciudad no se está quedando pequeña. Aquí debe hacer tu placa. Atención, Hugo Vera, mi hermano. No es el mejor humorista que tiene este país, Hugo Vera. Oye, oye una cosa. Me escribe mi hermano Jova Bernal. Me dice, en el metro hay internet gratis, pero no funciona en todas las paradas. O sea, la señal se pierde. En el trofe ahí. Y es normal, es normal. O sea. Pero es que eso es normal. Es normal. Y como dice Richard, habría que ir a hacer una inversión muy grande. Pero aún así, yo no creo que cuando el metro anda. No, no, no. Ya ahí no. Está profundo. Bueno, hay veces que sí. Hay veces que sí. Bueno, no tengo ese dato. Bueno, vámonos con otra noticia y me voy con Harold. Harold, ¿qué tenemos por allá, por los New Yorks? No, no, no vamos a salir. Aparte el problema, no, no vamos a salir de la ciudad de Nueva York y no vamos a ir a Texas, donde el gobernador de ese estado va a prohibir el 15 de febrero el TikTok. El gobernador de Texas va a prohibir en ese estado a todos los usos. No, pero no son a todo el mundo por ahora. Solamente es a los aparatos electrónicos cualquier o cualquier dispositivo. Aparato. Me estaba guiando. Gracias, gracias. Vamos a ver. Para cualquier dispositivo, esa es la palabra. Que sea del gobierno, que sea gubernamental. Eso quiere decir que los iPad que le dan a los niños en los colegios, los celulares que usan, que se le dan a las personas de bajos recursos, que se le dan, tampoco lo van a poder tener. Si yo trabajo para el gobierno, para el estado, tampoco voy a tener TikTok. Va a comenzar por ahí porque él dice, oye, es lo que se dice, que eso es esa red social, esa red social pertenece a China y que China está recopilando información ya de hace varios años, que están recopilando información, que ahí ellos saben la edad, que usan, que comen, que no, que todo eso, y la pueden usar en contra de Estados Unidos. Hay que sumarle al globo fantástico que andaba rodando por aquí. Claro, claro, porque le portan una vejiga a los chinos. Pero, Harold, háblame. Eran dos, supuestamente eran dos. Hay uno de que en Canadá, por ahora. Háblame, pero Harold. Hay una teoría conspiranoica. Háblame del globo. ¿En qué consistía el globo? ¿Qué era lo que hacía? ¿Aprechaba? ¿Epiaba? ¿Cuál es la función? El globo, el globo, el globo, vino de los fenicios. Los fenicios eran. Ay, no, señores. Sí, porque la noticia mía del tintoño no tenía la del globo. No, porque se habló de China y él asoció una cosa con otra. No, pero no, lo que sé del globo, lo que sé del globo es, o lo que pude chequear, ya el primer ministro de China dijo que eso era un globo que se había salido de control y que había terminado de la órbita y que había terminado para allá y que Estados Unidos, que Washington le prendió fuego de una vez, John Biden dejó tumba en eso. Mucho duro. Y le dieron para abajo. Pero supuestamente ese globo anda desde hace un mes y pico rodando y fue en estos días que vinieron a decir que estaba espiando. ¿El que está en Latinoamérica? El que estaba espiando. Este otro, son varios, pero salieron de órbita. Hay una teoría conspiranoica que dice que en TikTok, en China, el algoritmo funciona como con cosas inteligentes y en el accidente que somos lerdos todos. Correcto. Entonces, por eso nos salen bailecitos de cachas absurdos. Supuestamente, lo que dice Begoña, aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos solamente aparece mucha gente bailando, bailando, brincando y todo eso. En China, lo que aparece es documentales, personas haciendo cosas que valgan la pena, no solamente meneando la chapa. No, y chinos cocinando en un patio. Y chinos cocinando en un patio. El presidente de China se quejó ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? El presidente se llama Junfo. No se llama así. ¿Cómo que no? Le dijo Biden, me explotaste la vejiga. Señores, vamos con esta llamadita. En lo que la chapa ahí viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Fellito. Adelante. Saludos, mi gente. Mi hermano Nyongo. Miren, yo estoy de acuerdo con eso que está haciendo el gobernador de Texas. Porque ese TikTok es la red social que más problemas ha reportado por muertes, por niños haciendo chales, que se van a los extremos y mueren. Además, ustedes saben que los chinos andan copiando toda la baile, falsificando todo. Ahorita agarran los datos de Jaro y aparece Jaro Lía por ahí, por Nueva York. Y a mí me preocupa también la declaración del ministro de Defensa chino. Porque si bien es cierto, ya eso empieza a deteriorar, se empieza a deteriorar las relaciones con Estados Unidos. El primer ministro se llama apellido Gao. No me gustan los nombres tuyos. No me gustan los nombres que tú te das. Vamos a tomar llamada. Tutaka, Tutaka. Ese es el de Defensa. Es el de Defensa. Es el de Logao, mira, de Logao de allá, de Bonao. No, de allá, de China. Ese hombre está. Cuando yo lo vi que digo, oye. Es el hermano de Elka. ¿Eh? De Elka. No, señor. Señor, déjame con esta llamadita, espérense. Maradillo ya. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas, Jaro. Es bueno que tú sepas que las chicas no son tan chaposas. No te preocupes por eso. Y el metro, la mayoría de la gente dejaron los carros y se montan en el metro. Y tú no ves eso, ingeniero, aguantó ese empujón. Eso parece el Roger Ramos de la WCW. Sí, hay muchas personas que utilizan el metro. Claro, pero es válido, es válido. El negocio de Galizaki y el metro. ¿Y cómo se llama el ministro de Exteriores en China? No, ese no lo conozco. No lo conoces. Vamos a tomar esta llamadita y seguimos con la nombre ahora, señores. Yo creo que es Guantún. ¿Eh? Guantún, creo que se llama. Hello, hola. Dímelo. Saludo. Hola. Y el ministro dominicano que va a ayudar a intervenir es apellido Mota. Ah, sí. No le pregunten. No le pregunten. Es un hermano de Manuel Mota, de Manny Mota. No, no, no. No le pregunten. Señores, vamos a dejar los nombres para ahorita y vamos a seguir con la llamada para no meten ningún problema. Yo qué. Hello, buenas. Buenas tardes. Mija, equipo. Ey, el trailero. El trailero. Saludando en chino, pues si Xi Jinping lo está escuchando también. Adelante, trailero. Vaya, bien. Cuenten. Hablando, hablando del globo, dicen los chinos que eso era para ellos medir la temperatura aquí, tan lejos. Quieren ellos saber cómo está la temperatura aquí. Exacto. ¿Sí? En vez de coger el aparatico este y buscar la temperatura, ¿verdad? Ahí, en el weather. Claro. Según lo que yo investigué, el globo entró por Montana. Ahí en Montana hay una base militar que hay en domiciles que son intercontinental. Las baterías antiaéreas, ¿no? Trasatlánticos son. Exactamente. Entonces, se parqueó ahí un ratico, según el Pentágono, no lo quisieron tumbar, porque si caía en zona residencial podía haber problemas. El gobierno no quería darle todo eso cual para que le cayera un pedazo de esa vaina. Ya lo saben. Entonces, no, por ahí es que va la cosa. Ellos dicen que fue que se debió, que no tenían cómo controlarlo, según los chinos. Y están bravos, quién sabe qué pueda pasar. Ahorita sale una gripe, rega, aquí. Bueno. No lo dobe, no lo dobe. Haciendo el honor a la verdad, si se le controla la aeronave, usted lo que tiene que enviar comunicados. Para eso hay embajada y consulados, para que se comuniquen. Haciendo el review de un chino. Vamos a ver quién nos llama por aquí. El gusto de las doce. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Adelante, hermano. Añonguito voy a tener un bozal. Miren, lo de TikTok. Los gringos, miren que yo soy muy pro Estados Unidos. Y Harold lo sabe. Están siendo demasiado hipócritas con el TikTok. ¿Los gringos o los chinos? Los gringos. Los estadounidenses aquí. Ah, ok. Están siendo muy, las autoridades, muy hipócritas con el TikTok. Porque es muy sencillo. ¿Cuáles son las dos empresas más grandes que controlan el mercado de las aplicaciones? Apple y Google. Las dos son norteamericanas. Si usted le dices a la empresa, mira, bloqueame esa aplicación de tus plataformas. Ya no hay TikTok en Estados Unidos. Es más, lo podemos bloquear en el mundo entero si desea. Así es. Entonces es una manera fácil. En vez de estar diciendo que no, que bloquea, que no, que aquí sí, que aquí no. Quita lo del App Store y se acabó el problema. Bueno, pero. Que la gente después lo pueda bajar por terceros, si es otra cosa. Pero mientras esté en el App Store para que cualquiera lo baje, nadie lo va a bajar. Creo que Trump lo propuso una vez. Trump, sí, Trump una vez quería hacerlo. Quería hacerlo, pero no lo logró. ¿Entiendes? Por eso digo que es simplemente meter una presioncita a esa dos empresas y decirle, oye, lo que hay. O le vamos a meter mano si no quita esa aplicación de ahí. Pero que a ellos no les conviene, seguro, quitarla. No. Claro que no. No, porque generan ganancias. Por eso. Por la publicidad. Por eso. Bueno, que nos sigan brechando los chinos. Total, todo está hecho en China. Ahora mismo aquí. Aquí estamos cogidos todos. Ya, total. Una gente más, una persona menos. Mira, muchachos. Con respecto al Globo y el TikTok, lo que va a suceder va a parecer un chino que va a decir que era un experimento social y lo va a subir a TikTok. Y se va a convertir en viral. Perdón, perdón, mira. Ahora que estoy ahí, mire. Una de las cosas que está promoviendo el TikTok son los retos virales. Ayer ya estaba viendo. Enciendo el reto viral. Diparate y estupideces. Que están estos milenios de ahora. Están en TikTok. Ahora, Javi, no sé si viste la noticia. Que hay un reto viral. Que te enseñan cómo robarte Kia y Hyundai. Y vehículos Hyundai aquí en Nueva York mayormente. En el área de triestatal. Bueno, si es aquí, vanito, se van a robar todo. No, yo vi un reto. Yo vi un reto. Aquí hay más gente que gente. Que se convirtió en viral de personas que se lanzan en, como, al agua. Pero desde muy alto. De playado, como le dicen. Ah, yo lo he visto. Pero eso ha causado, ya creo que ha causado una muerte. Y son retos a veces peligrosos. Hay cosas como que también se salen de contexto. Lo que es el agua a una altura. El teca y así abierto de plancha. Eso igual como que usted cayera en taia. Claro, claro. Vamos a tomar esta última llamada para irme con la noticia de Carrasquillo. Hello, buenas. Buenas tardes. Hola. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están mis muchachos bellos? Muy bien, gracias, gracias. Muchachos bellos y muchachas bellas. Gracias. Permítanme decirle algo. Miren, ustedes saben lo que falló aquí. Supuestamente en la administración de Donald Trump entraron dos o tres globos chinos aquí. No se dijo nada, parece que se quedó callado. Pero lo que falló fue la seguridad. Si Estados Unidos sabe que es el país que más le tiran. China, Rusia, Corea del Norte y todos esos países. Dice, ¿cómo es que la seguridad de Estados Unidos falló y dejó entrar un globo que se dice que es del tamaño de tres autobuses? Mimado. ¿Cómo la seguridad pudo fallar? Porque vamos a poner un ejemplo. Si el loco de Corea del Norte le da con tirar un misil, entonces va a entrar un misil de esos que son continental, que llegan aquí. Va a entrar, lo van a dejar entrar. ¿Cómo el globo entró? Ahí es que el presidente tiene que poner el ojo y decir, pero ¿cómo entró por Montana? Tiene que pasar por Canadá para entrar en Montana. Tremenda llamada. Lo que falló fue la seguridad. Así es. ¿Dónde estaban los controladores aéreos que custodian el espacio aéreo norteamericano? ¿Por qué llegó...? Lo sabían hace mucho. Está bien, pero ¿cómo pudo entrar al espacio, al territorio? Una cosa que tú lo tumbas en aguas internacionales, previo al entrar al espacio aéreo territorial de los Estados Unidos, pero ya cuando está adentro, que los civiles lo vistan desde abajo. O sea, que quiere decir que si tú lo derribas, va exactamente lo que pasó. Pero si hubiese sido un atentado, si hubiese sido un atentado con químico, con cualquier arma bioquímica, con lo que sea, el gallo fuera otro. Así es, así es. Mira, aquí dice Carrequillo. El vocero destacó que Estados Unidos actuó en conformidad con el derecho internacional y que la defensa de su espacio aéreo. Carrequillo, Kirby, apuntó que derribó, el derribo se hizo a 9.6 kilómetros de la costa dentro del espacio aéreo. O sea, que no pudieron derribarlo antes porque no estaba en el espacio aéreo de Estados Unidos. Ah, yo entiendo. Ok, o sea que se actuó, pero se vio desde la montaña, Harold. Sí, pero acuérdate que suponiendo tú lo puedes ver en la montaña, puede ser que si entró por Montana, ubícate que Montana está cerca de México. Y si está un chimado de México para acá, no el espacio aéreo de Estados Unidos, a la que le corresponde derribarlo, sería México. ¿Entiende? Puede ser que esté en la frontera de México, el globo arriba ahí mismo, pero no está cruzando espacio aéreo de Estados Unidos. Estados Unidos no puede actuar. Así es, gracias a las hermanas Galindo que siempre nos informan. ¿Cuáles son las hermanas Galindo? Mónica y Erika, que son reporteras. Ya, 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 Carrasquillo. Dime tu noticia, por favor. Que te va a complicar, te va a complicar. Atención a esta noticia a los usuarios de ARS y es que el colegio médico paralizará consultas de todas las ARS este próximo jueves. Así lo informó esta entidad. El colegio médico dominicano y sus sociedades médicas especializadas informaron que el próximo jueves 9 y viernes 10 del mes en curso, entiendes, hace febrero, paralizarán las consultas de todas las ARS del régimen contributivo. Los galenos indicaron que sólo atenderán los servicios de emergencia y pacientes críticos. ¿Hasta cuándo? Esto está feo. ¿Hasta cuándo? Esto está feo. Esperamos que pronto puedan resolver este problema porque esto afecta a todos, a toda la ciudadanía. ¿Al final de cuentas los médicos quieren que quiten la ARS? No, que le paguen más. Lo que pasa es que ellos alegan de que lo que se supone que ellos deben darle, no le dan muy poco. Cuando yo voy, por ejemplo, la diferencia son 500 pesos. Los otros 1.500 o 1.000 pesos no le están dando lo que le corresponde. Pero le están garantizando un flujo. Por ejemplo, yo coloco un médico que tiene un flujo al mes por encima de los días 15.000 pacientes. Tíralo el número. ¿Día 15.000 pacientes? Al mes. Al mes. Al mes. Sua mucho. Un centro, un centro, sí. Pero ¿y cómo que lo atiendes? Perdón, perdón. Hola, toma tu operina, vete. Hola, toma tu operina, vete. Me parece mal. Es un centro especializado. Ahora sí, ahora sí. Un centro especializado que en su carpeta tiene. Varios médicos. Que reciben 500. Bueno, para que factura, todos a la factura no parece. No, 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 claro. Yo entiendo, yo entiendo. O sea, estamos hablando de que se genera un menudo. Ok. Sí, unos 7 millones. Bueno. Mucho dinero. Tienen más de 10 millones de pesos. Y la mayoría de esos usuarios son usuarios de, de esos pacientes, son usuarios de ARS. Vamos a ver qué opinan la gente. Entonces, ¿qué te garantiza la ARS? El volumen. De. Claro. De esta noticia. Vamos a ver. Ah, no, no tenía llamada, perdón. 829-947-9620. 1-862-320-0075. Y totalmente libre de cargos al 809-219-47. ¿Quién más se afecta es el usuario? Claro. Claro que sí. Porque yo, fuera de coro, yo tengo consulta el jueves. Exacto. Con la don niña. Muy mal. Pues ya no. Tengo que hacerlo privado. Sí. Y después pedí tu reembolso, a ver. Tú ve, ahora sí tenemos llamadita. Vamos a ver qué opinan las personas de esta noticia. Hello, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos para todos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, hermano. Bien. ¿Te acuerdas a mí, mi amor? ¿Qué? ¿Te acuerdas a mí? Oh, sí, te acuerdas a ti. ¿Quién eres? Adiós. ¿Oye? Me acuerdo con un mogollón. Yo no respondo en inglés, porque ya te quedo en ching, para echar vaina. Eso lo aprendió Lorita en Dualingo. Dime, mi amor, ¿qué quieres opinar en el gusto de las dos? Ay, Dios mío, me dijo mi amor. Señora, le estaba diciendo, Jairo, dile que no se meta con China, porque después lo es para el chino, ¿qué uno va a hacer después? ¿Dónde vamos a ir tú y yo después? Ey, no. Ay, Dios, no. Yo dije sí, después fue que caí. No, 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 no. Vamos a tomar otra, vamos a ver. Hello, buenas. Buenas tardes. Yo quiero que Senen Cava me diga, ¿qué yo voy a hacer si tengo que ir al médico uno de esos dos días? O sea, ¿puedo ir a la casa de la tirándole la factura? Bueno, está complicado. Porque yo, está bien, ellos tienen su problema, ok, está bien, eso yo lo entiendo. Ay, ojalá que le paguen más. Pero, ¿qué hago yo con el dinero que pago yo por mi seguro? Exacto. Para obtener un seguro, un servicio. No hay otra forma de ello adaptarse, que el médico, por ejemplo, ah, mira, no, yo no voy a coger tal seguro porque me pagan muy poco, me voy para tal seguro. Un ejemplo, y uno busca una a una, pero yo no puedo sentir un dolor, algo, ir al médico y que cuando yo llegue me diga, no, tiene que pagar tres mil quinientos. Ay, ¿por qué? No, porque hay una huelga de los estómicos. Queda claro que las emergencias y pacientes en gravedad serán atendidos. Pero yo te voy a decir una cosa. El médico que elige, el galeno que elige no trabajar con una aseguradora, debe saber que se está perdiendo parte del pastel. ¿Me entienden? O sea, si yo no cojo ARS y Yunguito y Álex lo coge y son los mismos especialistas, Álex va a tener un porcentaje mayor de lo que gano yo. Sí, pero aquí hay muchos médicos que no toman ARS o seguros y como quiera tienen su clientela porque son médicos o tienen un nombre o que están famosos porque también los médicos se ponen de moda, tú supiste. Sí, y que la gente lo prefiere por su especialidad o lo que sea. O sea, que eso como que va a depender también. Pero obviamente, obviamente, el pueblo se va a inclinar por los médicos que tengan su seguro. Lo que pasa es que ellos han hecho un juramento hipocrático que tiene que ver con curar las personas, no con hacer negocio. No, exactamente. Entonces hay muchos que no están comprometidos con esa supuesta pasión que lo llevó a tomar esa carrera. Yo tengo una ofrenda, no le digas así, no le digas hipócrita. Se llama así. Yo tengo un veterinario que me atiende sin problema. Lo sabemos. Sí, un veterinario. Digo, me duele la espalda, veterinario. Hace unos años recuerdo que hubo un presidente del colegio médico que hizo una huelga fuerte y lo llamaron, vamos a hablar, vamos a hablar. Y ellos hicieron, mira, necesitamos esto. Hicieron una lista. Dentro de la lista de 10 cosas estaba el aumento de sueldo. Le aprobaron todo, menor aumento y dijeron, vamos a seguir huelgueando. Ay, mi madre, eso es lo que yo quería. Ese fue uno que hizo una huelga de hambre y le encontraron cuatro fondos de pica pollo. Así cualquiera la hace. Ahí hubo uno, un alcalde, que es alcalde ahora, que hizo una huelga de hambre y comió por ahí mismo. Mire, ya para terminar con este segmento del no te gusto, vamos con Alex. Mire, aclarando la noticia que se dio al principio de Tom Brady, le dieron un contratico de 10 años por 375 millones de dólares. Wow, impresionante. Pero eso es por ser comunicador ahora. Por ser comunicador, le empieza el año que viene. Y tiene porte, él, él, mira, mira, oye todo lo que él tiene, él. Tiene porte. Te salió una saliva ahí a ti. Tiene, tiene buen porte, se ve muy bien, tiene porte, es alto, se ve bien, tiene buena adicción, muy buena. Ah, pero no es que está buenísimo. Y el conocimiento, y el conocimiento. También, porque fue futbolista muchos años y también tiene muy buen porte, se ve muy bien. Ah, bueno. Estoy de acuerdo. Y se ve bien también. Y se ve muy bien, claro. ¿Cuánto es que va a ganar? Y que hambre. 37.5 por año. Se ve mejor todavía ahora. Y la temporada son como 16 juegos nada más, que juegan más el Super Bowl, el Pipo. Y Giselle Bunchen, su ex esposa, también es muy bonita. Sí, no le toca nada ya a ella. Esa hasta los 25, hasta los 25 años fue novia de Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, también estuvieron juntos. Tengo una cosita, hay un tiempo. Leonardo DiCaprio, a los 25 la bota. ¿Tú sabías eso? ¿Tiene cambiazo? Sí. Tenemos llamadas. Hello, buenas. Buenas tardes. Daniel, Felipe Vitorio tiene buena adicción también, porque eso no resalta eso. ¿Tiene buen porte? ¿Tiene buen porte? ¿Tiene buen porte? ¿Tiene un esposo como el locutor? ¿Tiene un trigente? 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 El equipo del I6 ganó, le ganó a Panamá. Está ahí. No, perdón, ganó República Dominicana. Ah, fue de República Dominicana. ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está la serie? Solamente está asegurado México que está en 4 y 1. Dominicana. ¿México tiene 4? Sí. No, no, no. No. Dios mío. Dominicana, Venezuela y Colombia están en 3 y 2. Empate en el segundo lugar. Y Curacao, Panamá y Puerto Rico están en 2 y 3. Ahí no se sabe dónde está el Dime. ¿Y Venezuela? Venezuela está con Dominicana en 3 y 2 también. Está entre ellos. Ahí no sabe qué va a pasar. Solamente México ya clasificó. México está muy duro. Recuerden. México va a estar demasiado. Recuerden que cuando pasen a los cuartos de final, es muerte súbita. Por más que usted haya ganado ahora, al final, si perdió en cuartos de finales un partido, la macota. Nosotros no podemos perder más de un juego. No, nada, nada. Atención a los fanáticos de la NBA. Hoy es el juego donde se espera que LeBron James rompa el récord. ¿A qué hora es el juego? A las 11 de la noche. Los Ángeles. Yo no lo veo. 10 boletas que costaron 105 mil dólares cada uno. Wow. J.C. J.C. Las boletas que cuentan 30 dólares arriba. ¿Qué es lo que se sienta ahí? Espera. ¿Este no es J.C. también? No, no es J.C. ¿El juego que se sienta ahí, cómo se llama? No, no es J.C. No es J.C. 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 en español, J.C. J.C. Las boletas que cuentan 30 dólares en el mal arriba están en 12 mil dólares ahora mismo. Y no es que usted lo tenga, no importa que usted tenga 10 mil dólares para comprarla, no. Es que no hay. No, es que no hay. Es que no a todo el mundo se la van a vender. Ah, no a todo el mundo. Sí, que todo el mundo nada. Son como un Ferrari, ¿no? Son boletas Ferrari. Más o menos. Que no a todo el mundo se lo venden. Más o menos, sí. Es hoy a las 11 de la noche entre Oklahoma, Thunder. Ya ustedes saben cuál es la orden de todos los jugadores. La bola a Lebron para que la tire. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos que le va? 36 puntos solamente eso lo mete hoy. ¿36 puntos? Sí, sí. A mí lo que yo me preocupa es si no llega él al juego y se lesiona una vaina así. ¿Qué va a hacer J.C. con todo eso cuarto que dio? No, vio su juego. Eso no le importa a él. Eso es como que tú gastes 2 mil pesos para él. Eso es un millón de dólares. Tampoco. No tiene para gastar 2 mil. Ay, Jesús, señores. 2 mil, yo sé mucho. 2 mil. Llega a todo mil pesos que uno da al trompele a su fortuna. Por eso tengo una idea. Ay, Dios mío, mi gente. Gracias por ese segmentillo informativo del NotiGusto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Mi gente, hablando de lo que se escucha en la calle, nada como escuchar ese sonido de cuando tu frío es como un salami. Así es. Ay, qué rico. De verdad que hoy yo seno con salami, pero no cualquier salami, con el Génova de Sosua. Ese que tiene ese sabor auténtico y ese sonido muy particular. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. El gusto, el gusto de las 12.